hola os voy a mostrar hoy cómo se abre un archivo guardado en formato de autocad 2d africa 3d lo primero que hacemos es abrir el programa autocad una vez que esté abierto el programa podemos dibujar el dibujo que queremos en mi caso va a ser una casa sencilla y fácil para enseñar una vez que esté dibujado en nuestro dibujo damos a guardar como y lo guardamos como un dibujo seleccionamos donde lo podemos guardar y antes de darle a guardar seleccionamos el tipo del archivo y damos a dxf autocad 2013 lo guardamos como dibujo 1 le damos a guardar abrimos el frica que me caso está abierto ya le damos a abrir y abrimos el dibujo nos va a salir el dibujo como dibujado pero en 2d todavía para eso hay que construirlo seleccionamos todos los objetos que hay en la carpeta le damos a instruir nos salen opciones para instruirlo y voy a poner lo que me instruye en el eje de las zetas a 100 y le doy a aplicar y aceptar ya está con instruida nuestra nuestra casa y podemos modificar y hacer todo lo que queremos como si fuera un dibujo normal en frica 3d muchas gracias yo me llamo josef estudiante salesiano garbanzel y hasta la próxima